Cuba Información Estamos en conexión con Claudia Camba. Ella es coordinadora de los programas solidarios de Cuba en Argentina y es representante de la fundación Un Mundo Mejor es Posible. Ella está en el Centro Doctor Ernesto Guevara en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Donde se desarrolla la Operación Milagro, que es el programa de operaciones de la visión a personas sin recursos con el apoyo de Cuba, del gobierno cubano. Bueno, pues en este 14 de junio, en el natalicio del Che Guevara, se celebraba en este centro hospitalario un acto muy especial. Se recibía un equipo comprado dentro de un proyecto de cooperación triangular entre Argentina, Cuba y el País Vasco, que queremos que Claudia Camba nos explique. Hola, Claudia. Este es un proyecto triangular que implicó la donación de las Juntas Generales de Hiposcua a Euskadi Cuba y a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible para lograr el fortalecimiento del centro oftalmológico Doctor Ernesto Guevara. Concretamente, la Fundación Un Mundo Mejor es Posible coordina en Argentina las misiones internacionalistas cubanas, en este caso específico, la Operación Milagro. Por lo cual, gracias a las Juntas Generales y a Euskadi Cuba, llegó hacia el hospital 25.000 euros que nos permitieron comprar un equipo llamado Jack Lasser, que va a beneficiar aproximadamente a 3.000 pacientes por año, nos va a permitir mejorar la calidad preoperatoria y posoperatoria de las cataratas y nos va a permitir incursionar en una nueva patología que es el glaucoma, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. O sea que con esto vamos a poder trabajar la primera y la segunda causa de ceguera en el mundo. Por otro lado, la maravilla de habernos unido tres pueblos, el País Vasco, Argentina y Cuba, en un día tan importante como fue el 14 de junio, el 84 aniversario del nacimiento del Che, nos unimos en un abrazo y un hermanamiento solidario, en un acto muy, pero muy emotivo. Celebrabais también, Claudia, un logro muy importante, haber llevado a cabo 2.300 operaciones de la visión desde el año 2009, ¿no es así? Bueno, sí, celebramos también un logro súper importante, vos sabés que este centro oftalmológico se abrió el 8 de octubre del año 2009, en homenaje al Che, y el 14 de junio del 2012, también en homenaje al Che, celebrábamos las más de 2.300 operaciones realizadas a pacientes humildes del país, y por supuesto todo gratuitamente. Decirte que ya ahora estamos en las 2.500, así que todavía tenemos más para celebrar, fue un acto muy, muy emotivo, participaron pacientes, bueno, súper emotivo, realmente las tres banderas detrás de los oradores, la bandera del País Vasco, la bandera argentina, y la bandera cubana nos unió en ese abrazo y con los pacientes ahí, demostrando, bueno, lo que implica esto, es devolverles el derecho a la visión, devolverles la dignidad, devolverles la calidad de vida a tantísima gente que lo necesita. La OMS calcula que hay que hacer mínimo 3.000 operaciones de cataratas por millón de habitantes, en nuestro país se calculan que más o menos hay que hacer 5.000 todavía por millón de habitantes, imagínate que tenemos 40 millones de habitantes, si bien no es que seamos los únicos que operamos, no damos abasto, realmente es una misión solidaria necesaria, absolutamente necesaria. En este acto, Claudia, explícanos qué personas participaron, cuéntanos un poco cómo fue la actividad. En este acto participó la Asociación Amigas y Amigos del Pueblo Vasco, representada en este caso por María Torrella, de resumen latinoamericano, participó la Embajada de Cuba a través de su representante Oscar Redondo, participó la dirección de la cooperativa de los trabajadores de la salud Junín, nosotros estamos dentro de una clínica recuperada por sus trabajadores y toda la dirección de la cooperativa participó, y por supuesto participó la dirección de la operación Milagro y todo el equipo médico, técnico, enfermeras, mucamas, todos allí estuvieron presentes, hermanados en este acto que como te comentaba hace un ratito fue muy, muy emotivo, fundamentalmente porque más allá que todos nos sentimos hermanos y nos abrazamos a la distancia, encontrarnos ahí los tres pueblos, las tres banderas, con un objetivo que no es la competencia, yo decía la diferencia que hay entre la caridad y la solidaridad, la caridad es dar lo que me sobra, y la solidaridad es compartir lo poco que tengo, creo que eso fue lo que sucedió en este acto, ese compartir, que bueno ya lo verán, vamos a editar un video, ya lo verán, y fue realmente entre lágrimas y abrazos muy, muy, muy emotivo.